Vamos a orar, orar es hablar con Dios Y todo lo que le pidamos al Padre lo tenemos que pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Oremos Padre te damos gracias, te bendecimos Señor Glorificamos y exaltamos tu nombre en este día Señor que nos permites escuchar tu palabra También alabarte y glorificarte Padre Gracias por ser tan bueno Señor, te amamos Señor mi Dios, te bendecimos Te damos a ti Señor toda la honra y toda la gloria Y disponemos nuestro corazón Padre para recibir tu palabra Tu palabra nos instruye, pues escrito está que por falta de conocimiento el pueblo perece Gracias papito lindo, en el nombre de Jesús, amén y amén Señor, gloria a Dios Vamos a la Biblia, en el libro de la Eclesiastes Aquí en esta Biblia se conoce como Eclesiastes, pero también se le conoce como el predicador O como el que congrega, el que junta gente, gloria al Señor Capítulo 5 de Eclesiastes Ya lo tenemos Ah son bien rápidos, Eclesiastes capítulo 5 Está después de los proverbios, está Salmos, proverbios y luego está Eclesiastes Si se le dificulta un poquito, vaya por página, verdad Ahí por página es más fácil en su Biblia Muy bien, la poderosa palabra de Dios Capítulo 5 de Eclesiastes, verso 1 en adelante Lea conmigo Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios Porque no saben que hacen mal No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra Por tanto sean pocas tus palabras Porque de la mucha ocupación viene el sueño Y de la multitud de las palabras la voz del necio Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas Porque Él no se complace con los insensatos Cumple lo que prometes Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas No dejes que tu boca te haga pecar Ni digas delante del ángel que fue ignorancia Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz Y que destruya la obra de tus manos Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades Y las muchas palabras Mas tú teme a Dios Esto es palabra de Dios Puedes sentarse en esta tarde Gloria a Dios En la mañana hablábamos acerca de La respuesta que Dios le dio a Ana Ana que era estéril y pidió un hijo Y Dios le concedió Y decíamos que si pedimos con fe Al que cree todo lo es posible Y para Dios no hay nada imposible Y alguien puede preguntar Bueno, si para Dios no hay nada imposible Porque hay gente que no recibe Porque no piden con fe Pero si pedimos creyendo en el nombre de Jesús Seguro que lo recibiremos ¿De acuerdo? Y hablaba acerca del voto que O la promesa que Ana le hizo a Dios Y le dijo Si tú me das este hijo Yo te lo voy a dedicar a ti De ella nació un voto La Biblia dice Pagarás tus votos al Señor Es decir, pagarás tus promesas al Señor Pero antes de entrar más al tema Quisiera aclarar algo Porque a veces la palabra pacto Se ha malentendido O se ha abusado de la palabra pacto Hay mucha gente que ha atacado Esta palabra de pacto Hay una radio difusora Perdón, una televisora Que transmite desde Costa Rica Muy famosa por ser un canal De predicadores del Evangelio Y es una televisora Pues no todo está mal Tampoco todo está bien Pero hay quienes critican Que porque los pactos Y que es Dios el que hace el pacto Con el hombre Y no el hombre el que hace un pacto Con Dios Y tienen cierta razón Pero no la tienen toda tan bien En este sentido Hay pactos en la Biblia Que eran pactos entre amigos No era hacia Dios Dice también la palabra del Señor Nos enseña que cuando un hombre Hacía un pacto Y estaba ratificado por testigos Aunque fuera de hombres Tenía validez ante Dios Había un pacto de matrimonio En el cual en los tiempos de Moisés Todavía se permitía romperlo Mediante el divorcio Y el Señor Jesús aclaró Que por la dureza del corazón De ellos Porque al principio No fue así Sino que Dios Lo que Él unió No lo separe el hombre Y había también Los llamados pactos de sal Y los pactos de sal No significaba que le pusieran sal Al asunto Sino los pactos de sal Simbolizan que eran pactos eternos Es decir pactos que Esos pactos no podían romperse Y los pactos que Dios Hacía con el hombre Por ejemplo Dios hizo un pacto con Abraham No fue Abraham con Dios Ciertamente fue Dios Que hizo un pacto con Abraham Le dijo A ti te daré Y a tu descendencia Toda esta tierra La tierra que hoy Pelean los árabes Y que tiene Israel Por decreto divino Le pertenecen a Israel Porque Dios Se lo había prometido A su siervo Abraham Otro pacto Bueno ese pacto hasta hoy Todavía permanece Otro pacto Se acuerdan ustedes Del diluvio ¿Cuál fue la señal del pacto? De que Dios dijo Ya no va a volver a haber un diluvio Si se acuerdan cual era Que era El arco iris Antes del diluvio No había arco iris Desde el diluvio Para acá Hubo arco iris Físicamente tiene una explicación Por el agua Y todo ese rollo Pero es que antes no llovía Entonces Dios permite Un arco iris Y ahora Cuando nosotros Que conocemos a Dios Vemos el arco iris ¿Cuántos se acuerdan De ese pacto? Yo me acuerdo Porque conozco la Biblia Y ahora yo veo Después de la lluvia Un arco iris hermoso A veces son Hasta dos o tres arco iris Recordando que nuestro Dios Es un Dios de pactos ¿Verdad? Y hasta el día de hoy Desde los tiempos De Noé Tiempos antiquísimos No ha habido un diluvio Han habido Naciones Han habido Tsunamis Pero un diluvio universal No ha habido Y está corroborado Por los Estudiosos ¿Verdad? Que si existió Ese diluvio Aún en Gente que no tiene Nada que ver Con el cristianismo Como el libro Sagrado de los mayas El famoso Popol Vuh Habla también De que hubo un diluvio Entonces Dios Ha hecho pactos Otro pacto Que Dios hace De alguna manera Con el hombre Es la sangre De nuestro Señor Jesucristo Un pacto Fue la ley Después de la ley Viene otro pacto De parte de Dios Hacia el hombre Por eso Jesús dijo Esto es mi sangre Y esto es mi carne Sangre de De la alianza nueva Del pacto nuevo Entre Dios Y nosotros Hoy el pacto De Dios fue Enviar a Jesucristo Y Él ya lo envió Para que todo aquel Que en Él cree No se pierda Más tenga vida eterna Dice la palabra El pacto Está vigente Todavía Que a través De la sangre Del Señor Vamos a ser salvos A este pacto Ya no se le puede Agradar nada Por eso Si alguien dice Bueno aparte Del Señor Las buenas obras Y hasta la caravana Y las peregrinaciones No, no, no Ese pacto Es perfecto Cristo Lo perfeccionó Lo completó Al derramar Hasta la última gota De su sangre En la cruz del Calvario Entonces hay pactos Muy serios Que son de parte De Dios Para nosotros Pero en la Biblia También habla De algunos votos Que es igual A promesa Igual a pactos Que el hombre Hizo con Dios Por ejemplo Hay de algo Que me he acordado A esta gente Que les voy a mencionar Dios ni les pidió Que le ofreciera Nada de ellos Nació En el caso De Ana Dios Concédeme un hijo Y te lo doy Hizo un voto Una promesa ¿Le estaba pidiendo Dios ese hijo? No Ella lo hizo Por Gratitud Porque tuvo fe De que Dios Se lo iba a dar Jacob Cuando iba huyendo De De su hermano Esaú Porque lo quería matar Por robarle la primogenitura ¿Se acuerdan ¿Se acuerdan Que pacto Hizo con Dios? ¿Qué le prometió Jacob Al Señor? Bárbaro Impresionante ¿Se acuerdan Que Jacob Iba huyendo Y le dice a Dios Dios Vengo huyendo Porque me quiere Dar crat Mi hermano Prospera Mi viaje Y de todo Lo que me des Te voy a dar El diez por ciento El diezmo ¿Se acuerdan De eso? Y hasta ahorita No encuentro Un solo versículo Donde Jacob Donde Jacob Haya pagado Sus diezmos Por si lo encuentran Ahí me lo enseña Tal vez no he llegado Ahí Jacob Le dice Dios Ayúdame Prosperame Mi viaje Atención ¿Será que Dios Lo prosperó? Donde Donde Jacob Durmió ¿Se acuerdan Que tuvo un sueño? ¿Y que veía Jacob? ¿Ah? Una escalera Al cielo ¿Y que más Miraba parte De la escalera? Díganlo fuerte Por favor Alguien que sea Bien pilas Que lo busque Los ángeles Bajaban Y subían O subían Y bajaban Es clave esto Por favor Búsquenlo rápido En lo que yo avanzo En el mensaje Y Jacob Jacob le dice Si prosperas Mi viaje El Señor No le estaba pidiendo Nada Él era ya Heredero De la promesa Estamos de acuerdo Ya Abraham Isaac Y Jacob Punto Hasta el día de hoy Dios tiene Sus misericordias Firmes Abraham A Isaac A Jacob Al La raíz Y el linaje Y el linaje De David Que de ahí Viene nuestro Señor Jesucristo Dios no le estaba Pidiendo nada Por eso Cuando nosotros Damos Damos por gratitud ¿Me escucharon? Cuando usted da No de la impresión De que Ay es que ahora Dijeron que tenemos Que dar para no sé qué Y para no sé No, no, no Mejor ni de nada Dios no te está Pidiendo nada A ver cómo Lelo Génesis 28 12 Y tuvo un sueño Y aquí Había una escalera Apoyada en la tierra Cuyo extremo superior Alcanzaba hasta el cielo Y aquí Los ángeles de Dios Subían Y bajaban por ella Entonces Subían Y bajaban No bajaban Y subían Gracias Jorguito Eso quería que lo checaran ¿Si lo checaron todos? Atención Mire, mire Cómo está el asunto La escalera Del piso Al cielo Aprendemos No bajaban Y subían Si no Subían Y bajaban ¿Qué significa eso? Que los ángeles Ya estaban con Jacob No es que va a venir El ángel de Jehová Acampa Alrededor de los que le temen Y los defiende El ángel de Jehová Dios ya está contigo Amén Porque eres hijo De la promesa Porque Dios te ha prometido Un ángel Que te va a cuidar a ti Por eso la próxima vez Que les digan Porque Ya corrí esa famita De que yo tengo guardaespaldas Digo Digo Si tiene Y es el ángel del Señor Que es mejor que Que Rambo Y que la gente 000000000007 El ángel del Señor Y nuestros hijos Son guardados por ángeles Por eso dice En la escalera Y ángeles Se reportaban Y descendían Porque los ángeles No iban a bajar Ya estaban aquí abajo Con Jacob Se da cuenta Que maravilloso Es el Señor No tenía Por qué Jacob Andar ofreciendo algo Dios no se lo estaba pidiendo Acabamos de leer En Eclesiastes Capítulo 5 Cuando vayas A la casa Del Señor Uno de los nombres Que se le da A este templo A este tabernáculo Es la casa Del Señor Después de tu casa Esta es tu casa Por eso lo vamos a poner Bien bonito ¿Verdad? ¿Les parece bien? Una alfombrita Para que cuando se caiga No le duele el changazo Para que cuando las Muchachas de artes Dancen como en las nubes ¿Verdad? Dos vueltas Y caen ¡Aleluya! Una silla cómoda Una buena imagen Del auditorio Allá afuera Es la casa del Señor Dile al que está a tu lado Esta es tu casa Aunque no lo puedas creer Y dice la palabra Cuando vayas A la casa de Jehová ¿Cómo dice? Al contrario de las pachangas Porque hay algunos Que para una fiesta Si es a las cinco A las cuatro Ya están ahí Cuando yo llego Tiene como dos horas Que están ahí Pero en la casa de Dios Llegan bien tarde Y Jesús dijo Cuando te inviten A una fiesta Quédate hasta allá atrás Para que el que te invitó Te honre Y te diga ¡Ey! No estés atrás Por favor ven aquí conmigo Pero a veces lo hacemos al revés Una fiesta Los primeros Llega otro invitado Y le dicen Por favor ¿Será que? Hasta con cautela Parece que por allá le hablan Dice Para no decirle directo Que ahueque el ala Parece que por allá le hablan Y lo que se va Ahí ponen a los invitados Y ya ni como digan nada Al revés Cuando nosotros Venimos a la casa del Señor Dice que nos acerquemos más Para oír Porque en aquel tiempo No había micrófonos Hoy si gracias a Dios Escuchan ustedes Y escuchan bien los que están Hasta allá atrás Pero la idea es Acercarse más Dice Para escuchar Porque la fe viene por el oír Que era para ofrecer El sacrificio De los necios Decíamos en la mañana que Decíamos en la mañana que A veces las mujeres ¿Por qué será que Cumplen más sus promesas Que los hombres? Cuando usted hace una promesa Y está registrado La secretaria le va a llamar Y algunos hasta se enojan No, si los 50 pesotes Que prometí Ya lo di en dos pagos Dicen todavía Dios no le está pidiendo nada Excepto su corazón Cuando usted quiera dar algo Para Dios No lo vea como una exigencia La Biblia dice Dios no ve bien Al que da con tristeza O por necesidad Claramente dice la Biblia Porque Dios ama ¿Quién? Al dador Alegre Y porque Dios dijo Todo esto Porque Él sabe la condición Del hombre Que el hombre es fluctuante El hombre cambia El hombre hoy te dice Que está contigo Mañana te dice Que ya no está contigo Hoy dice amar al Señor Y mañana no quiere nada Con el Señor Hoy quiere todo con Dios Pero cuando empiezan Los problemas Ya no quiere nada con Dios Quiere todo con el diablo Por eso el Señor advirtió ¿Para qué se va a enojar El ángel Que está ahí? Algunos dicen Es el pastor Que está escuchando Es el ángel Que el Señor Ha enviado a las iglesias En el sentido De cuidadores De observadores Se va a enojar El ángel contigo Porque Prometiste Y no cumpliste Dice la palabra de Dios Que En las muchas palabras No falta Pecado El que habla mucho Hasta por los codos habla No falta pecado En sus palabras En una enseñanza Que ya les he compartido Hace algún tiempo Les enseñaba Que Uno de los motivos De la pobreza Es hablar mucho Ya no hable mucho Yo conozco gente Que como hablan Cualquier tontería Tres, cuatro horas Y chequenle Como están De perico Chucho No pasan Porque hablan mucho Hay que trabajar Más Y hablar menos Y el pueblo Del Señor Dice Dile a tu vecino No seas bocón No sabe Cuanta gente Ha pasado Por este lugar Ahora si apóstol De pie Adelante Y caminante Listo Armado Y peligroso Cuál Si al rato Anda cayendo De bolo Cuál promesa No seas insensato Cuando Tú ofrezcas Algo a Dios Acuérdate Que tú estás En la tierra Y papá Dios Está en el cielo Y que aquí en la tierra Cualquier cosa Puede pasar Dios tiene control Del cielo Y tiene control De sus verdaderos hijos Entonces no No te adelantes A proferir Y con esto No estoy prohibiendo Que no le ofrezca algo El Señor Ofrezcalo Pero de todo corazón Y cumpla Jacob dijo Señor te doy el diezmo No le dio Hay muchos Un tiempo diezman De ahí como que se desaniman Y ya no diezman Otros empiezan bien Salsitas el año Ahora si Señor Te voy a dar El quince por ciento El veinte por ciento Y ahorita no dan Ni el uno por ciento Acuérdense que Jacob Era tranza Por eso dice la Biblia Oiganme hijos de Jacob Y escuchenme hijos de Israel No es el mismo Es la misma persona Pero Jacob Significa tranza Israel significa Combatiente de Dios Oiganme hijos del transas Y oiganme los del linaje De Israel Usted y yo Decimos ser hijos de Dios No somos hijos del transas Que porque escucharon Que el pastor Da el cuarenta por ciento Al Señor Se motivan Gloria a Dios Yo doy el quince Doy el doce Doy el veinte Que tiempo Fíjese que En la ley de Moisés Si una mujer casada Hacía voto a Dios Una promesa Alguna cosa Que quisiera dar El esposo Tenía que ratificarlo Si el esposo decía Perdón sacerdote Es que mi esposa Como que se emocionó Pero pues siempre no No era pecado Pero si el esposo decía Si se va a dar Había que cumplir Indefectiblemente Si era una joven Una doncella Que todavía estaba Bajo la autoridad De su padre Que hacía un voto A Dios El papá decía Si se hace O no se hace Si el papá decía No procede Pues no procedía Y no había ningún problema Pero cuando el hombre Hacía un voto A Dios Ahí no hay vuelta De ojo De oja Lo cumples Porque lo cumples Por eso el Señor Nos va a pedir cuentas De todo lo que prometemos Y no cumplimos ¿Sabían ustedes eso? No hagas que el ángel Se enoje contigo Aún en lo más mínimo Prometió orar más Ore más Prometió ser más fiel En sus finanzas Hágalo El diezmo Aunque no lo prometa Usted Es un mandamiento Del Señor ¿Si o no? No voy a decir Yo no he prometido diezmar Por eso no diezmo Eso aunque no lo prometa Es una ordenanza De parte del Señor ¿No se les ha ido el gozo? Iglesia Este cinco No te des prisa Con tu boca Ni tu corazón Se apresure A proferir palabra Delante de Dios Porque Dios Este en el cielo Y tú sobre la tierra Por tanto Sean pocas Tus palabras De la mucha ocupación Viene el sueño Y de la multitud De las palabras La voz del necio Podemos agregar esto De la multitud De las palabras Viene la pobreza Tenga mucho cuidado Hable menos ¿Me están oyendo hermanos? Hable menos No se meta en chismes Porque de tanto Bla, bla, bla No falta pecado Mejor es que no prometas Y no que prometas Y no cumplas No dejes que tu boca Te haga pecar Ni digas delante del ángel Que fue ignorancia ¿Por qué harás Que Dios se enoje A causa de tu voz Y que destruya La obra de tus manos? ¿Si? También que iba ¿Para qué se metió en rollos? Dice la palabra de Dios Lazo Le es al hombre Hacer voto Y después Reflexionar ¿Por qué le es lazo al hombre? Porque es hombre Y tiene que cumplir Indefectiblemente Le vaya bien No le vaya mal Pero gloria a Dios Por los que son hombres De verdad hombres Según el Salmo 15 Dice que Aquel hombre Que va a habitar En el monte santo de Dios Que estará en su presencia Es aquel Que aun habiendo Jurado En daño En daño suyo No por eso cambia ¿Qué significa esto? Es aquella persona Que si se comprometió En algo Y después Aunque salga mal De todas maneras Cumple su palabra Gente que está dispuesto Incluso a perder dinero Y hizo usted un trato No se raje Va a vender un terreno Vamos a suponer Que lo trató usted En 60 mil pesos Ya es un trato Le dejaron 5 mil De seña Como decimos en Chiapas Dos horas después Viene otro Y le dice ¿Sabe qué? ¿En cuánto lo vendió? En 60 Le doy 120 Y aquel dice Ah bueno ahorita Y es cristiano Y marca Don Fitecantro Pues sabe que Ya no le voy a vender El terreno Es que mis hijos No lo aprobaron Y unas de mentiras Hermano Pero el que ya dio Su palabra Y dice Lo siento No lo voy a vender A usted en 120 Ya lo traté En este precio Y yo cumplo No perdió Dejó de ganar Ese tipo de personas Estará en el monte Santo del Señor Esa gente Es gente Es gente de fiar Los veo muy serios Como que hay mucho Trance aquí En la iglesia Va a vender un coche Y la última semana Antes de entregarlo Le tronó la máquina Y al reparar la máquina Se le va lo que iba a ganar Otra vez pierda Sabe Cumpla su palabra Tenemos que ser hombres De palabra Ni modo Repara la máquina Y entrega el carro No hay ningún problema No sea tranza Cualquier trato Que hagamos Tratamos un terreno Nos lo dieron más caro Pero ya dijimos que sí A darle No hay de otra Porque Dios Está probando Nuestro corazón Como falta De esa gente ¿Verdad? Trató usted un carro Se lo vendieron Si ya se lo vendieron Ya se lo vendieron Que salió mal algo Y le metió ya la caja Y los amortiguadores Y usted va a perder Pague El convenio Que usted hizo No vaya de chillón Ay siempre voy a regresar A su mugre carro Porque ni sirve No, no es así hermanos El dinero va y viene Si en sus tratos humanos Usted no es fiel Menos va a ser fiel Con Dios Que usted no ve ¿Qué es eso? De que ahí te devuelvo el carro Porque me salió mal Dámelo a mitad de precio Porque mira Nadie te obligó a comprarlo Tú lo agarraste Si usted es así Ni diga que es de Torre Fuerte Pastor le ha pasado casos así Amén Amén y amén Me ha tocado hacer tratos Donde salgo perdiendo Pero di mi palabra Y sabe que Mi palabra pesa Porque soy hijo de Dios Porque soy un siervo De ahí como me van a creer Cuando yo hable del Evangelio El Evangelio Tenemos que respaldarlo Siendo hombres De palabra El día que usted quedó De pagar Pague ¿Cómo hay gente tranza? Es lo que más hay ¿Verdad hermanos? Amén Hay de todo Ya aprendieron ¿Habrá en Torre Fuerte? Pero no son de Torre Fuerte Vienen a Torre Fuerte Pero no son de Torre Fuerte Eso yo los aborto Cuando alguien me dice Y fíjese usted Que Ah le digo Ni lo conozco A ver quién será Cómo llega tanta gente Hay trigo Y hay cizaña Les digo nada más Sabe usted pastor Lo que pasa que Hace cuatro meses Que no diezmo Que a mí no me da Explicación de nada El asunto es con Dios Otro me dice Pastor es cierto Que cuando uno deja De diezmar un año Hay que pedir perdón a Dios Y empezar a diezmar Si pero paga Tu diezmo de todo el año Tranza Ah que chido no Dejo de diezmar un año Y luego nada más digo Perdón señor Ya empiezo a diezmar Mis veinte pesos No Haz tu cuenta De cuánto le debes al señor Y págale Y a mí ni me explique nada Ya se le fue el gozo a muchos Donde esté Nuestro tesoro Ahí estará nuestro corazón Porque hay personas Porque hay personas Que Dios les da muchas finanzas Y a otros nada O poco Porque Dios conoce La integridad En cuanto A las finanzas Y donde está nuestro corazón No lo primero No lo primero A telcel A telmes Que dis Que megacable Que el abono De la mota Y no sé cuántas cosas más Y así sobra Ahí le damos al señor No hermanos Tenemos que ser fieles Con el señor Para que entonces Tu alabanza Llegue directo Al trono del señor Porque si usted es tranza Ahí nomás Va a quedar aquí En las lonas Va a quedar su Te vicio Que cante y grite Si no diezma Es puro rollo Ay Ayer les enseñaba Que cuando uno puede Dice amén Diga un buen Ay Cuando a Dios Hagas promesas Cumple lo que prometes Mejor es que No prometas Y no que prometas Y no cumplas No dejes que tu boca Te haga pecar Ni digas delante del ángel Que fue ignorancia Porque Porque harás Que Dios se enoje A causa de tu voz Y que destruya La obra de tus manos Donde abundan los sueños También abundan Las vanidades Y las muchas palabras Mas tú Teme a Dios Mire No sé si alguien Aquí O en la radio O en internet Que me esté escuchando Le ha pasado un caso Como este Pero Que sentirá Una mujer Que vino un ingrato Y la enamoró Y le prometió Boda Se compró Un buen vestido Y la dejó plantada En el altar Nunca llegó Panfilo Ganso A casarse Que sentiría Esa mujer Alegre Yo creo Que siente feo Que sentirá El Señor Cuando le prometemos Algo Y no cumplimos Ha de sentir feo También De ahí viene Ese proverbio Ranchero Que dice Me dejaste Vestida Y alborotada Me dejaste Como novia De rancho Hay muchachas Solteras Y mujeres solteras En Torre Fuerte Por favor No caigan En la jugada Mire Ya hay Dos tres casos Que han pasado Que la muchacha Es la que Ahí anda Hablando Allá los para Un hermano En la cafetería A otro Por aquel lado Otro saliendo Del baño Ya lo están esperando Y para que Será que puede Este cooperar Para mi boda Será que puede Este dar Este la comida El vestido Bueno y uno dice Y donde está el novio Ah es que no puedo Venir Si ni siquiera Da la cara Por ti Para pedir Esos apoyos Menos que te Que te cumpla Si usted va a pedir Que alguien le apoye Vaya a la casa De la persona Con todo respeto Que es eso Que hay a la carrera Atajando a la gente Hermanos Eso no es de cristiano No es de Dios Quiere pedir Un apoyo Vaya a la casa De la persona Estamos de acuerdo Porque si El hombre No te está Acompañando A pedir esos Apoyos Yo dudo Mucho Que te ame Y lo digo Porque quiero Que la iglesia Se corrija siempre Y hasta Quien sabe Si yo participo En la boda Pues si Como voy a unir Ahí Yugo desigual Si uno es hijo Del pucú Y el otro Es hija Chamuscada Del señor Medio zancochadona ¿Verdad? Ha pasado Ahí anda Buscando Que para anillo Que para lazo Le voy a traer un lazo Pero de esos que usan Los de las carreras De aquí Le voy a dar dos Para que se alivian ¿Cuál es tu prisa? Y después Alguien le dijo Que si Que si Que si Que si Que si Y por último No se casó Y ahora Es que mi novio Ya no quiso De verdad hermanos Parece chiste Pero pasa Que tipo Con que tipo De hombre Vas a hacer un pacto Ante el altar De Dios Hubo un tipo Uno que le decían El fello Este fello Está bien fello ¿Verdad? Viene de su encuentro Emocionado Y quiero aquí Delante del pastor Y los servidores Decirles que Con mi mujer Vivimos en fornicación Porque Tiene tres años Que estamos en fornicación Y no me he casado Con ella Y prometo Delante del Señor Y de su siervo Y de los santos servidores Y de los ángeles Y los arcángeles Que No la vuelvo a tocar Como mujer Hasta que yo me case Con ella Me acordé Que la Biblia dice Lazo Lees al hombre Hacer promesa Y después Reflexionar Yo lo llamé Aparte Y le dije ¿Está usted seguro De lo que está usted Prometiendo? Si Yo vengo lleno Pero lleno ¿Saber de qué? De Coca-Cola Yo creo Hay hombres casados Aquí ¿Ustedes creen Que ese pacto Es posible? Está difícil Si José Estaba bien enamorado De la hermana María Y María Era bonita El instinto natural Es que Si es su esposa Quería estar En la intimidad Con ella ¿Cómo es que Dios Le va a decir Nada Tú aquí Y tú acá No es de Dios Hace como 10 años De esa promesa Un montón de hijitos Tienen ahorita Estos que les digo No lo cumplió Y ni se ha casado Peor si el cocodrilo Este Mira la mujer Ya con su gran panzota Con manchas Se le cayó Un diente En vez de usar minifaldas Son las lonjas Que llegan por acá Con todo respeto Lo digo ¿Usted cree Que se va a querer Casar con ella? Hermanita No seas Botoreca Dicen allá Por Villacorzo Ubícate Porque cuando Es un amor Verdadero Aunque la mujer Se ponga así De todas maneras La amamos hermano Y la honramos Así que ya no quiero ver Que ni a mí Ni a nadie Le ande parando ahí Que lo apoye para esto Y lo otro Vaya con su hombrote Y hablen con las personas Hagan las cosas En orden ¿Cuál es tu prisa? ¿Por qué te devalúas? Tú vales mucho Porque Cristo te compró A gran precio En la cruz del Calvario ¿Estamos de acuerdo? Gloria al Señor Decía hace muchos años Un hombre que ya está Fuego lento Decía Miren Aquella señora Tiene yerno comprado Y tiene marido comprado Y ya se escuchaba La explicación ¿Por qué? Por lo que le digo Otro dicho Que escuché Desde que me convertí Decía una hermana Yo Mi yerno Que sea bien cristiano Aunque yo le compre Las chanclas Ah Y todo me decía Que bueno No Si es bien cristiano Tiene para comprar Sus caites ¿Si o no? No he visto a justo Desamparado Ni su simiente Que mendigue pan No que Bien cristiano Aunque no tenga zapatos Entonces no es bien cristiano Porque Dios bendice A sus hijos ¿Verdad que si? No te preocupes Hijito Con tal de que te cases Con mi hija Ten para tus zapatos Además Cómprate unas botas Ahí te va una lana más Y cómprate el traje Como no El que quiere Azul celeste Ah Bien que saben El proverbio El que quiere Azul celeste Así que muchachonas No sean regaladonas Dense A respetar El que quiera Azul celeste Que le cueste Si Que es eso de que Quieren algo Y un regalo Llevan Para empezar Es un tacaño Jejeje Valemos mucho Los hijos de Dios En la mañana Le decía Que somos carísimos No somos de apeso Porque Cristo Nos compró Un precio muy alto En la cruz del Calvario Aleluya Gloria a Dios Hasta dice Un pastor De allá De otro planeta Dice que Cuando alguien Le pide permiso Para sacar a su hija Tomar un café Le pregunta ¿Diez más? No No Si a Dios le robas Capaz me robes mi hija Hace un tiempo Viene un predicadorcito Delgadito Jovencito De otro país Así muy muy Salsita De esos que Como muy finitos Y que mucha unción Y que no sé Que William lo quería Abrazar Y no se dejó Eso no lo vi yo Porque si yo lo veo Lo corro A mí si William Me quiere dar un beso Que me bese Ven para acá William Ven acá hijo mío Esto a mí nadie Me lo dijo A mí me comentaron Que le dijo A un mujer Que no se me acerque No, no, no ¿Por qué no? Yo le dije Ah, como no lo vi Dije Ahorita me lo expulso De Torre Fuerte Ven acá hijo amado ¿Sabían que este es Uno de los hombres Más fieles de Torre Fuerte? ¿Sabían que Antes de las cuatro Él ya está aquí? Los de banderas ¿Sabían que La primera alabanza Que Dios recibe Es la de él? ¿Lo sabían? Gracias hijito Gloria a Dios Aleluya Este es mi hijo William Pásale William Cuando botaneamos Hasta agarro botanita Así le digo Apagar el piquito Y ahí está el picote Pum Veo su botanita En su boquita Este mi hijito Yo dije Ah, eso hizo Pero me lo dijeron después No, que quería salir A cenar con mis hijos Y que no sé qué Y que conmigo Que el apóstol Quiero hablar con él Porque Fueron otras iglesias En Tuxtla El culto principal Le dieron Aquí no Y yo Y para que vos Enés conmigo Está difícil Le digo Eres un moco para mí Así como decimos Aquí en Sanque ¿Verdad? Tú eres un moco para mí Le digo Mi esposa Dile que no Que él es un moco para mí Que voy a estar hablando Yo con chamacos Yo voy a hablar Con gente de mi calibre Y con mis hijos espirituales Que son ustedes Hermanos Y por el espíritu Hace uno las cosas Dije No Y le dije Mis hijos Miren Yo veo las cosas De esta forma Y mis hijos Dijeron amén Después andaba diciendo Que en cada iglesia Que llega Las muchachas Se orinaban por él Dije yo Que cochinas Y que llegó A una iglesia Donde el pastor Le dijo Cásate con mi hija Y vas a ser el pastor De acá Le digo Mi esposa Ya ves por qué Ni la cara Le di a este moco Le dije ¿Dónde va a creer Que mi hija Le haga caso Este carita De zancudo Dije yo Me molesté Porque no quiso Que William lo besara ¿Me están oyendo? Tú vales mucho Vales lo que La sangre de Cristo En la cruz del Calvario Amén Si lo creen Si lo creen No somos de apeso Somos carísimos Hay una versión De la Biblia Donde El apóstol Pedro Dice carísimos Amados Porque valen mucho Cristo Cristo ya nos dio La salvación No tienes que pagar Nada por la salvación Cuando usted da algo Lo da por gratitud Y no ande ahí De bocón Fíjate que acabo De sembrar tanto ¿Quién te está Preguntando? Aquí hay gente Anónima Sembradora Y sabe Como en toda iglesia Los que menos Lata dan Son los que más Aportan Los que todo Critican Les cae mal El pastor La pastora Los diáconos Son los que menos dan Y los más bocones Puro címbalo Que retiñe No hay consistencia Si tú le vas a dar Algo al Señor No sea porque Yo te lo pida No lo veas Como una exigencia Ana Hizo un voto A Dios Una promesa Y Dios le concedió El hijo Ella lo llevó Al templo Una mujer Que cumplió Jacob Ofreció Y no cumplió Y hubo otro Que si cumplió Pero miren De que manera Siempre que Hablo de esto Obligadamente Tengo que mencionar A un hombre Llamado Jefté Resulta que Jefté Era hijo De una prostituta Era hijo De adulterio Si De su padre Galat Con una prostituta Una ramera Como en aquel tiempo No había anticonceptivos De los que hay ahora Pues la ramera Se embarazó O a lo mejor Por el hijo Quería quedarse con él No, no sé Qué pasó El chiste El chiste es que Que Jefté Nació Y decíamos en la mañana No por accidente Sino por la voluntad Del Señor De acuerdo Y cuando él creció Los hijos Llamados hijos De casa De matrimonio Corrieron Corrieron a Jefté De la casa Le dijeron Salte de aquí Bastardo No vas a heredar Con nosotros Jefté Es desechado Allá crece Y se junta Con un montón De hombres Ociosos Y malvivientes Tipo David Y llega a ser De estos hombres Un gran ejército Esto ocurrió En el tiempo De los jueces Cuando cada uno Hacía lo que bien Le parecía No había rey En Israel Y Hubo amenaza Contra Israel Y los ancianos De la ciudad Vinieron a hablar Con Jefté Y le dijeron Sé tu nuestro caudillo Y vamos a ser Nuestro jefe Y ahí Jefté Pues estaba amargadote Empezó a sacar Sus amarguras Dijo Si ahora me vienen A buscar Pero cuando Mi madrastra Y mis hermanastros Me corrieron Nadie me defendió Pero está bueno Dice Voy a pelear por ustedes Y voy a ser Su mero padre Les dijo Y los viejitos Dijeron amén No era casualidad Que Jefté Naciera Era la voluntad De Dios Y arma Sus hombres Y se va a pelear Pero antes De ir a pelear Mire Dios No le estaba Pidiendo nada Sabía usted Que todo Lo que hacemos Para Dios Dios lo toma En cuenta Tal vez Hoy Al igual Que muchos Que no vinieron A la celebración Usted tenía sueño Cansancio Peor si todavía Va a hacer tarea Llegando a casa O mañana va a ir A trabajar Tuvo la tentación De quedarse En cama Pero levantarse El venir a danzar A cantar A alabar a Dios Dios lo está Tomando en cuenta Cuando usted Ayuna Dios lo toma En cuenta Cuando usted Ora Dios lo toma En cuenta Cuando usted Evangeliza Dios lo toma En cuenta Si o no Pastores El cansancio Que ustedes Tienen de Ir y venir Porque trabajan A un ritmo Muy Tremendo Dios lo está Tomando en cuenta En el libro De las memorias Hay varios libros En el cielo Ahí está apuntado Lo que usted Está haciendo Cuando usted Da para una silla Está apuntado Usted da para el terreno Dios lo apunta Tal vez yo no lo digo En público Quien dio Quien no dio Porque no muy Lo acostumbramos Pero Dios Si lo tiene en cuenta Estamos de acuerdo Pero que pasa Si usted se enoja Conmigo O con alguien De la iglesia Ya se va Ya me voy Ya me cayeron Mal estos De Torre Fuerte Y me llevo Mis tres sillas Que di Ahí van cargando Su silla Y me llevo Mi metro De terreno Que di Ahí se llevan El metro De terreno No verdad No se lo llevan Pero ya la regó Porque eso Ya Dios Lo tenía registrado Para galardón De usted Usted ya la regó Para que se pone De bocón Hablar Si Dios No le estaba Pidiendo Nada Y usted dijo Dios Si me das La victoria Sobre mis enemigos Cuando yo Regrese En victoria La primer Persona Que salga De mi casa A recibirme Te lo ofreceré Te lo ofreceré En sacrificio Él pensó Él pensó Que iba a salir Su suegra Él pensó Yo creo Que iba a salir Su abuelita De 145 años Usted sabe ¿Usted sabe quién Salió a recibir Una doncella Una joven Adoradora Con su pandero A recibir A papá Y Jefté Cumple tu promesa Eso solamente Era degollarla Y derramar Su sangre El holocausto Era aparte De eso Prenderle fuego Está bien claro En el contexto Si yo fuera A Jefté Y ofrezco A mi hija Y sé que va a estar En un tipo Convento Pues hay que Esté Total Está viva Para que me Derrasga Agarro yo Las ropas Gloria a Dios Que no va a tener Marido Ni amén Dijo aquella Escuche No quiero ver Para allá Miren para acá Miren Pero por qué Jefté Se desgarró La ropa No estaba hablando De meterla En un monasterio Estaba hablando De matarla De sacrificarla Otra vez La pregunta Dios Se lo estaba Pidiendo En toda La Biblia Dios No Jamás Pidió Sacrificios Humanos El diablo Pide sacrificios Humanos Sabía usted Eso Eso es del diablo Una mentalidad Diabólica Una mentalidad Diabólica Que se le metió A Jefté Por no estar Bien conectado El único Sacrificio humano Que Dios Aceptó Porque el mismo Lo demandó Y el mismo Lo proveyó Es el de nuestro Señor Jesucristo Para que derramar Para que derramar Hasta la última Gota De su sangre Para salvación De nosotros Fuera de ahí Él nunca pidió Sacrificio humano Yo he escuchado Yo he escuchado Gente que dice Es que yo le dije Dios voy a servirte A cualquier precio Por eso Cuando mi esposa Abortó El bebé De seis meses Yo sé que Dios Me lo quitó Eso es mentira Es diabólico De donde sacaron Que cuando alguien Aborta Es porque Dios Se llevó a su bebé Eso de mentalidad No es de Dios Hay que ir cambiando La mentalidad Hermanos Y que murió el bebé Y que no nació Es que Dios Necesitaba angelitos En el cielo Eso es mentira Dios no necesita Angelitos En el cielo Tus hijos Son herencia De Jehová Y van a crecer Y las que están embarazadas Sus hijos Van a nacer bien Para la honra Y la gloria De Dios Padre No se trague Ese cuento De que Ay es que Dios Necesitaba angelitos Es como Dios Le ofrecí esto Vino y me quitó Un hijo Dios no acepta Sacrificios humanos No sé donde Sacó esa onda Y esté O como les digo Estaba pensando Que su suegra Iba a salir Y le salió Contraproducente Dos meses Fue a los bosques A llorar su virginidad Y después de eso Fue ejecutada Y quemada Porque era Era holocausto Creo que ya esté Se fue a la tumba No sé cuántos años Más vivió Pero se fue a la tumba Con esa tristeza Tenía una gran victoria No tenía por qué Opacarlo con este tipo De promesas Cuando Dios Te da la victoria Quiere que la disfrutes Por eso Por eso Ni en el ministerio Se aceptan Promesas de ese tipo Señor Si me sanas Te sirvo Dile Dios que te sane Y ahí ves tú que haces Pero no le decido Te sirvo No Señor Si el avión En donde voy No se cae Voy a ser pastor Además voy a ser apóstol Y Dios te salvó Porque te iba a salvar Ahora pone ahí Cantina El apóstol Perverso Dios no te lo estaba pidiendo El llamado de Dios Es directo No quieras Pagarle al Señor Con tus Fichitas baratas Cristo no te cobra nada Por la salvación Si usted le sirve Sírvale De todo corazón Porque quiere servirle Y no diga Solo porque tengo Un voto con el Señor Si no Me voy al mundo No si tu corazón Ya está allá A Dios hay que servirle Con todo el corazón ¿Qué es fingir? Es Servirle A Dios bien Pero sin pasión Eso es fingir Dije yo Buena definición Porque haces Como que le sirves Pero no bien No oras No ayunas No diezmas No vives en santidad No obedeces Que porque le prometí Al Señor Y pues yo soy de palabra Y voy a cumplir No es así A Yeftén Nadie le estaba Pidiendo su hija Y no estaba conectado Era un sacrificio Que él tenía que entender Que no procedía A mejor hubiera Ofrecido Cien cabezas de ganado O era más Más lógico Por aquello De los sacrificios Tenemos nosotros Que discernir Y tener la sabiduría Porque algunos Ofrecieron servir A Dios No le sirve Lo hicieron En señal De voto De pacto Se sembraron Para el Señor Y hasta hoy No le están sirviendo Por eso le decía En la mañana Cheque su vida Porque yo conozco Muchos Que están en santidad Pero no le obedecen A Dios Chequen Que le han Ofrecido A Dios Y no le han cumplido Por eso Les está yendo Como en feria Por eso El diablo Viene y le roba Las bendiciones Y cuando usted Da una promesa No tarde En cumplir Esa promesa Hace como un año Cuando yo pedí Una ofrenda Para el terreno Dios me dijo Da de tu tesoro Personal Y yo le dije Señor Tú sabes que yo No tengo Dinero en el banco No tengo dinero Guardado Y el Señor Me puso en mi corazón La camioneta Y Yo dije Ahí está la camioneta Y necesitaba Una gran reparación Dije yo Yo la reparo Y lo voy a entregar Bien esa camioneta Y esa camioneta Ya no la quise usar Yo le dije A mi esposa No sé si la de yo fiado No sé si La venda yo rematada Pero yo no quiero Seguir usando Esa camioneta Porque ya se le ofrecía Al Señor Que ejemplo Le voy a dar A la iglesia Porque he escuchado Como Dios trata Hubo un pastor Que dijo Sintió Dijo Voy a dar Esta camioneta Para el Señor Y la esposa Le dijo Es igual De todas maneras Somos los pastores Síguelo usando En una esquina A punta de pistola Le quitaron La camioneta No yo no quiero Que me pase eso Cuando hagas Promesas a Dios Cúmplelos rápido No que ahí Estás dándole Largas y largas Como los saboneros De copel Hasta que te demandan Y te ya Estás en las últimas No hermanos Tenemos que despertar A esto Y saber Que aún un pacto Entre seres humanos Se tiene que cumplir Cuanto más Un voto con Dios Antes de que se le vaya El gozo Póngase de pie En esta tarde Vamos a orar Y quiero pedirle Al Espíritu Santo Que Él nos traiga A nuestra memoria Que Él nos traiga A nuestra memoria No será que hay algo Que hemos prometido Y no hemos cumplido Y no hemos cumplido Yo no sé que sea En la casa En tu forma de vida O en el ministerio Pero hay algo cierto O más cierto De todo lo cierto Que Dios quiere bendecirnos ¿Cuántos están de acuerdo Con eso? Dios quiere bendecirte Pero cuando Vengas a la casa De Dios No hables mucho Acércate más Para oír No te quedes Con tu comadre Allá atrás Y durante la prédica Están ahí Una gran platicadera Es una falta Es un pecado Ante Dios Nada de que Ey Eso lo está diciendo Por ti No Guardad silencio Delante del Señor Dice la Biblia Y si alguno dice Ay pastores Que hoy sospecho Que por mí lo dijo Pues no lo sospeche Porque si lo dije Por usted Porque la palabra De Dios Tiene que edificarnos Amén Ayer tuvimos la reunión Ministerial en Tuxla Bien lindo ¿Verdad? Dios me dio Otra palabra Para los siervos Estudiamos dos horas La palabra Y Lindo ¿Verdad? Parecían 20 minutos Y Saboreando la presencia Y la palabra de Dios Y Al final una pastora Que está en la cobertura Me abraza Y me dice Apóstol Usted es mi papá Apóstol Y nada más lo veo Y lloro Porque sé que usted Es mi papá Apóstol Y Mi papá Espiritual Y Aunque usted Nos llame la atención Y nos regañe Para mí es una bendición Porque nos hace falta De vez en cuando Me dijo Amén Le digo Yo lo sé Porque en Galatas 1.10 Dice Que si yo todavía Agradara a los hombres A los seres humanos No sería Siervo de Dios Tenemos que agradar Primeramente a Dios Para la edificación De la iglesia De la iglesia De la iglesia Gracias por ver el video.